muy buenas amigas y amigos de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal en lo que viene siendo de fts 2020 y pues yo como les dije que iba a estar de viaje y todo eso pero en serio me están demostrando que si quieren ver este contenido yo había pedido una meta de 25 likes y me dieron 28 likes con 69 vistas eso me demuestra que ustedes si les gusta mi contenido y en serio les gusta el modo carrera y quieren que siga subiendo pues si yo veo que siguen con el gran apoyo yo seguiré subiendo modo carrera así que no olvides darle like suscribirte a este canal y no olvidar darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ni del cualquier contenido que yo suba no olvides compartir y comentar aquí abajo en la descripción aquí abajo en los comentarios y pues bueno sin nada más que decir comenzamos con este episodio del modo carrera bueno en este modo carrera nos proponemos a ganar la chantión la copa del rey y la llega si es posible queremos ganar todo el triplete por lo cual vamos a seguir haciendo fichajes y quedamos en un partido contra el napoli que debemos jugarlo nosotros vamos de séptimos en la tabla de la liga a la liga aquí está vamos de séptimo y nuestra meta es llegar a primero ojo que el atlético de primero y el barcelona va delante de mí pero viene cayendo en la champions vamos de segundos contra el nápoles y pues eso es lo que debo mejorar buscar cómo subir adelante ok la roma liverpool el atlético el sevilla el lox line la juve y el rostock no sé son los equipos que nos podríamos encontrar si quedáramos de segundo así que hay que intentar lograr el primer lugar me imagino y vaya cayendo barcelona en un octavos se imaginan sería un buen partido que íbamos a iniciar el primer partido contra el napoli primer partido de este episodio uefa champions lee partidos ok dice que asistieron 76 mil 660 aficionados y bueno parece que sí asistió bastante gente y bueno amigos cabe destacar que les voy a decir que este partido tenemos que ganar los sí o sí y tengo tengo que estar subiendo más vídeos yo lo sé porque usted le gusta mi contenido pero voy a intentar subirlo más seguido porque voy a seguir subiendo otro tipo de contenidos bueno en la polis salta la cancha con 4 3 3 y yo a la cancha con 5 2 1 2 y comenzamos muy bien saca el napoli tiro libre navas muy bien bueno ese tiro directo gol sí bueno yo elijo yo les iba a decir algo que hay un recorte donde nada hasta un penal pero creo que cometí un error ahí no lo mostré pero prometo mostrarlo al final yo pensaba dejar a corto a pero nada más ya vimos que me estaba dando mucho matas un penal que luego se los mostraré ok y y entonces la media no es lo esto ya vimos que la media no importa es la habilidad del jugador y vamos que se viene la contra se viene y el centro perfecto para ericksen y ericksen yo quería meter a disco pero le quería dar minutos a ericksen también muy bien comenzamos bien a este paso podemos irnos arriba del nápoles ya más arriba en el marcador pero tal vez podemos quedar de primeros en la fase de grupos de la champions y se aproxima a la va dispara chilena que fue eso ya estaba dejando estar fuera de juego a estar chilena quien fue el de la chilena no me fija muy bien miren fue un que chilena estaba fuera de juego jazza pero quien fue el de la parada no todos cambiamos aquí todo cámbialo ok vamos a hacer unos cambios aquí vamos a ver vamos a meter a benzema por luca jovic y a tony cross por ericksen que dice me hizo un gol pero vamos a darle descanso ok nosotros dos cambios en nápoles 1 y comenzamos la segunda parte y vamos aquí bien también me estaba pidiendo que haga los vídeos más largos pero no sé por qué si hago los vídeos más largo no saben lo difícil que es editar llevamos sus dos o un día para mí editar por que yo les dije que iba a estar saliendo y haciendo cosas así personales y bueno yo que no iba a estar haciendo yo hago muchas cosas en mi vida no sólo ser un pinche youtuber que eso esto no es todo lo de la vida de uno no tiene vida personal y todo lo demás verdad no tiene su vida y pues los que sueñan en ser youtube youtube se me lengua la trabajadora ya estoy como como joder ya estoy olvidando todo ok pero les digo eso que si ustedes sueñan ser youtubers pues inténtenlo aunque no les salga pronto lo lograrán y no se dejen mal hablar de la gente que les dice que no que nunca van a lograr sus sueños ni nada ustedes sólo háganlo y ok vamos a seguir jugando aquí vamos a ver pensé más pensé más que los temas que ahora es más 2 2 2 qué bueno 2 2 2 2 en el suelo al portero y bueno vamos a seguir jugando no nos debemos desconcentrar vamos al minuto 87 también saquemos un tercer gol ok bien buena jugada no hice el error ahí muy bien muy bien vamos vamos rodríguez bien rodríguez rodríguez bien rodríguez muy buena corriste vez más no fuera bueno y yo creo que nos vamos así ya no puede ser que se va yo pensé que sigo pero no es desviado ok ya queda poco ya puede picar el árbitro pito fin del partido el mejor del partido hazard correcto muy bien 2 a 0 el marcador final vemos que hemos tenido posición del balón más que ellos y pues vamos a ver vamos a seguir aquí dice aquí está dado daily dice clase de aceptar dale encontrar representante escocés francés dice no esto no me apetece mucho ir a francia no dice el siguiente río el valladolid ok y pues bueno vamos a ver si podemos hacer nuevos fichajes en este mercado de verano o invierno no sé ya esto me perdí vamos simulamos este partido 0 a 0 esto me recuerdo mucho el partido real madrid el segundo partido de la liga contra el valladolid que quedaron uno a uno en el santiago bernabéu no puedo creer que vayan a quedar empate en el bernabéu y pues vamos a meter a garebello un poco vamos a meter a militado por barán ok a corto al lo voy a dejar ahí quiero dejar a navas y pues disco no sé bueno vamos a simular este partido es contra el eibar simular 3 a 2 perdimos joder vamos bajando de posición en la liga no puedo creer esto ok necesitamos dice que gareth bale se lesionó vamos a ver de qué vamos a cambiarlo metemos a cubo se acuerdan que cubo el episodio pasado andaba como como yo leo messi y podemos asegurar este partido 2 a 2 2 goles de cubo vean lo que le digo cubo me hizo dos goles y que lo tenía banqueado a lo metí y me hizo dos goles bueno regresamos a la séptima posición nos toca el español y pues esto también lo vamos a simular no creo que vayamos a perder contra el español aunque vayamos de visita y eso que visita cuesta más ganar así que vamos a ver muy bien ganamos por la mínima seguimos de séptimos necesitamos que el barcelona y el el real sociedad pierdan para que nosotros podramos aunque sea acercarnos manchester united lo fichamos fichamos por el manchester united premier league uefa champions y de emirates efe y co participó el united aceptamos dice portero de egea defensa planos campista sánchez del delantero locaco lo hacemos no no lo haré quiero terminar esta temporada con el madrid sí o sí ok partido contra el borrusia ormond lo vamos a simular perdimos 2 a 1 no importa vamos de primer lugar aunque nos pueden alcanzar y dejamos afuera el napole dice aquí se tuvieron funciones el mensual dice mejor al madrid stadium ok nos toca contra el atlético ojo que contra el atlético no hay que confiarse ok vamos a ver comenzamos después de un montón de cambios vamos a saltar a la cancha muy bien sacamos con 5 2 1 2 como siempre ellos salen con 4 2 3 1 ok vamos a jugar y listo comienza el partido comenzamos jugando contra el atlético triper 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 como se pronuncia nuevo fichaje esta temporada y bueno vamos a intentar conseguir este partido ganarlo morata ex jugador del real madrid y joder que acabamos que hacer vamos a ver nada más confió en ti nada más muy bien defensa la tiene triper arrebata ponga ponga militao muy bien para cuba que bueno el centro y lograba el centro ponga ok salgamos triper saque de manos cuando conseguimos aquí arrebatar la dio costa pero puede todavía costa muy bien muy bien montero 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 no lo conozco yo no sé cuál jugador sea montero ponga joder ponga que es esa mierda ok vamos a ver benzema la consigue saúl pero arrebatamos el balón con ponga ponga pero no mires atrás ponga atrás no hay nada que pasó se hundió esta mierda que porque ella aunque hay benzema de más que pasó que ha pasado muy bien tenemos un penal no sé qué ha pasado pero bueno lo vamos a cobrar con cubo con poco más con poco lo vamos a cobrar ojo que poco más miedo porque yo en otros juegos probado poco y siempre los falla voy para poco más lo que les digo joder lo tengo en dificultad alta y le doy el tiro libra pues va sabiendo que siempre menos falla ponga ok centro agarra o black ok tenemos el centro disparo gol tripier no iguales viva para afuera no puedo creer lo mal que estoy desordenado aquí pero bueno esto apenas va recién comenzando ponemos aquí el centro tony cross buena jugada con benzema joder qué es eso joder se vuelve a buggear esta mierda perdón al vocabulario pero es que esto sólo pegarse es ok lemar benzema buen centro de benzema velocidad de cubo cubo no llegó cubo ok vamos centro de barcelo aquí en saque manos aquí en corto en corto que he hecho la tienes hábitz lemar se viene la contra ojo con esta contra vitolo o ojo con esta contra no no achicar nada más no joder qué ha pasado qué ha pasado pero qué ha pasado joder qué es esto qué es esto qué es esto qué desorden de defensa no puedo creerlo esto es puro desorden no entiendo pero bueno bueno es no debemos no debemos empezar a desesperarnos debemos jugar tranquilos buscar el empate lo que sé es que no nos podemos ir perdiendo 1 a 0 al primer tiempo y ojo que aquí se viene la contra militao joder qué es eso de militao y de de contra se empieza a agujar esto gol gol que fue eso fue un gol gol de benzema si vi yo sí lo vi no sé si ahí está gola sube benzema lo que yo decía que no nos podíamos ir al segundo tiempo sin empatar y bueno se vuelve a jugar esto no sé qué está sucediendo listo tiro libre descanso ok uno a uno contra el atlético liga santander partido 10 ok bueno bueno vamos a sacar a cuba lo veo muy cansado y ha militado ok vamos a salir jugando con dos cambios y esperamos que nos vaya bien ok tan rápido conseguimos la contra yo vi muy bien consigue el pase y muy bien carvajal ahora carvajal logra el centro no yo vi benzema logra el disparo benzema amaga en se va hoy benzema pero logra rebotar llega yo vi pensé más joder como que montero me está complicando la vida así que vamos a ver aquí sale vitolo y el tiro libre en largo jiménez morata arrebatamos con benzema volvemos con tonicross ericsson vamos ericsson con cross no puede ericsson benzema benzema marcelo corre marcelo llega marcelo marcelo corre arrebata bien el balón marcelo centro-derecha y montero joder ok salico que entra héctor herrera vamos a ver vamos ponga arrebatamos con ericsson lo podemos a lavar muy bien a la vamos vez más tu velocidad más muy bien dejamos atrás montero no puede ser se me olviden que van a jugar montero y siempre juego parece montero me está complicando es vamos a ver arrebatamos aquí no no podemos sí sí vi o parte y ponga que buen centro de pop va para correr a jovic 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 que corre dispara jovic centro gol de a la gol qué buena corrida se pegó jovic y qué hermoso centro de pop bajo muy bien no debemos de concentrarnos en serio que buena corrida de pop va buena definición de de álava que fue buena corrida de jovic la jugada la género poma y jovic y ojo que se viene uno felipe felipe que ha estado en negociaciones con el barcelona bueno eso me estaba informando yo porque dicen que sólo tienen a jordi alba por eso por esa lateral izquierda y pues felipe dicen que lo quieren que hay felipe hablando de él no muy bien nada más número uno ok otra vez con jovic 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 que gana la carrera la gano jovic la pica gol gol de jovic como se inclinan ante el que buen centro de navas mira y como corre yo y se desmarca que buena de jovic a jovic va entrando y me está generando jugadas y y me está generando goles joder bueno viene el centro gol 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 de jovic otra vez hack trick creo no no yo y no a no el otro gol fue de álava entonces fue doblete doblete de jovic que buen centro ok seguimos saque de obla 4 a 1 vamos ganando esto ok jiménez cuidado con esta contra parte y lemar arrebatamos joder pogba lemar muy bien álava muy bien álava sólido felipe arrebata arrebatamos con poco a joder que falta ok saca lemar parte y arrebatamos con álava muy bien álava para mí cara debes llevarse el mejor jugador del partido pero la pierde sergio ramos llega sergio no que es esto joder no gol gol del visitante porque estamos jugando de locales gol de parte nos desinflamos en los últimos minutos pero no importa porque ya van a pintar bueno bueno pita ya nos da para el tercer para el quinto gol si nos da no nos da ya ya no nos da pita ok pito mejor del partido jovic muy bien ok vamos a simular contra el mayorga 5 a 0 de visita contra el mayorga bueno el mayorga no está tan no es no es tan difícil que digamos además dicen que iba cuba ok dice tony cross tiene una ruptura del ligamento fue 20 ok no tenemos a garen bell y a tony cross lesionados pues espero que se mejoren ok vamos a entrenar a cubo como yo quiero que cubo sea un gran jugador no sólo el juego sino que también en la vía real y bueno vamos a mejorarlo en distribución muy bien más 5 dicen que felicidades objetivo a poder entrenar individualmente un jugador varias veces creo que es porque ella está en 79 cubo que yo quiero que llegue a 80 por lo menos a ver a entrenarlo en habilidades generales ok ya subió bastante yo creo que ya llegó 80 cubo pero vamos a seguir entrenando si ya llegó 80 vamos a ver si con esta llega 81 distribución más 2 no creo que haya otra vez objetivo ganado ok 80 que 80 cubo todavía bueno ya no tenemos para entrenar más vamos de séptimo lugar en la tabla de liga todavía no puedo creerlo y pues bueno vamos a ver qué podemos hacer aquí vean que no les miento que está en dificultad alta la más alta de todas entonces vamos a ir aquí dice que tenemos la vuelta contra el nápoles vamos a sacar a toni cruz y vamos a meter a disco ok disco por popa correcto 5 2 1 2 como siempre hasta que vamos a simular lo similar muy bien 2 a 0 y vamos de local 2 goles de cubo de cubo que es esta mierda como está sorprendiendo bastante ok dice felicidades por la victoria ok dice gary bay se ha recuperado aquí está el mes la plantilla el mes de noviembre y tampoco va a veces más y creo que militado de recuerdo a benzema y el próximo rival el valencia y bueno vamos a ver este vídeo hasta aquí si quieren más no olviden darle like suscribirse chau chau bien Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.